Ayer se produjo un accidente que conmocionó al hotel. Melody sufrió un corte en su pierna durante el desafío por evitar llegar al laberinto. Las maderas para poder hacer... ¡Ay, Melo! ¿Te lastimaste? Hoy todos tuvieron que enfrentar la noticia que nadie quería escuchar, faltando tan poco para la gran final. Y a pesar de no ganar o de no llegar más a la final, te llevo a vos y eso es lo importante. Te amo. Te amo. Pero la competencia debe continuar y una antigua participante retorna al hotel. Love, love, love. ¿Una nueva alianza está comenzando entre Alex y Martín? Hay que exterminarlos. Cuanto antes. Estos dos. Los participantes lo dan todo para ganar el laberinto y evitar la H. Con mucha intensidad está avanzando y ya agarra la manija y viene para atrás. ¡Vamos! Definitivamente Lisa es una mujer fuerte. Y lo demuestra en cada paso que da. ¡Vamos, Lisa! Está entregando absolutamente todo aquí en la cancha, aquí en el laberinto. El todos contra todos definirá al segundo duelista de la semana. Cuando a mí me mandaron a una H nunca pensaron en mis rivales. Siempre, perdón, pero se cagaron en los rivales que me mandaban. Y sé que por hacer justicia no quiero formar parte de una injusticia. Lo que aprendí de las últimas votaciones es que hay que esperar a la que termine. Muscaris llega para compartir una actividad que enfrentará a los participantes al reflejo de lo que cada uno es. Pocas veces las que te sentís orgulloso en tu vida de vos mismo por tarea propia. ¿No te gustaría que en la final esté tu viejo? ¿Y qué es lo que no te gusta cuando te ves? ¿Qué parte tuya no te gusta? Bienvenidos a otro capítulo imperdible del Hotel de los Famosos. Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las géneras? Cero grados, renuncio. Hoy cuesta más que nunca levantarme. No sé cuándo se va a ir Carlita, con lo cual quiero estar con ella en la cama lo más posible. Hola Walter. No, no, estoy maravillada con el estado de la cocina. Este dúo se lleva todos los premios, queridos. ¿Qué gerencia? ¿No estuvo mejor que nunca? Mejor que nunca. La verdad, estoy sorprendida. Yo estoy tan sorpresa como todos ustedes. Nos quedamos hasta la madrugada con Loxi sano. Con Loxi somos los que activamos este hotel. Nadie hace nada en la mañana. Somos como Batman y Robin. A mí hoy no me busques porque estoy, o sea, es como... Buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿todo bien? Hace frío, ¿no? Buen día, baloncera. Hola. Soy Atodos. Buenas. Como siempre, es la mañana de siempre. Es el famoso buen día grupo y no vuelvo a responder los whatsapps. Ya sé que no voy a volver a jugar porque mi cuerpo me lo impide. Así que ya desde ahora nos estamos despidiendo. Melody está lesionada, por ende no puede jugar. Y cuando hubo una lesión, hubo un reemplazo. Sí, porque... Sí, sí, me parece algo más justo. Menos que sea lo que te dije otro día. Sí, sí, menos que yo sea majo, que vos sea... Pero igual es cinco contra uno. Sí, sí, voy. No sabemos si entro en reemplazo, son especulaciones, pero si no entro en reemplazo va a faltar una H. Y espero no tener que hacerlo yo. Te vas a ganar los diez palos al güey. Yo estoy acá de compromiso porque el ganas es vos. Yo ya sé que ganás vos, al güey, pero te lo merecís. Yo no me he quedado atrás, estoy pasando el tiempo. Pero bueno, te lo merecís, Salve. Pero la verdad que... La verdad que si hay alguien que se merece en reemplazo, vos. Sabes. Bordeando la ironía, ¿no? Generó contenido, se peleó con todos, se casó dos veces. Se casó dos veces. Discusiones de Salve. Hizo sacar de quicio a Silvina Luna. Mi cuatro gran hermano le hace. Mi cuatro gran hermano le hizo sacar de quicio. Veinticuatro, amiguitos, Salve, le hizo sacar el dúbido en dos semanas. Es que después de todo lo que le pasó y todo lo que hizo y eso se merece ganar el premio, es muy gracioso. No sé si te dije, pero... A ver, a ver, a lo mismo. ¿Sos hermosa? ¿Te dije? ¿Y te dije? Vos sos hermosa, amor de mi vida. ¿Sos hermosa, te dije? Sos de los más hermosos que hay en este mundo. ¿Sos hermosa, te dije? Sos la octava maravilla de este mundo. ¡Pará! Siempre le digo cosas lindas, igual la amo mucho. Soy un romanticón. Es algo que lo tengo en mi corazón. ¿Qué es lo que te quedes? Bien. Yo quiero que te quedes. Oh, pues fue de ti. Desayunamos a destiempo con Dimitri porque ya todos terminaron de comer. Pero bueno, me tienen un poquito más de amor y compasión. La velocidad que le voy a meter al laberinto... Está muy cara dura ahorita. Voy a ser un ratón en el laberinto. El laberinto me gusta. Le fui encontrando la vuelta y si hay algunas cosas que me gustan, me parece que puedo sacar diferencia. Si yo te gano el laberinto, la rapo. Si vos me ganás, vos me rapás. Y lo que pasa es que si me da la chino, quiero ir pelado. Si salgo segundo, me pelo. Primero. Bueno, primero también me pelo, sí. La mente está fría. ¿Sabés qué quiere decir eso? ¿Te es el evidente? Que voy a detonarlos uno por uno. Mirá, concentrate con esto. Mirá lo fijo. Mirá cómo lo voy a desaparecer. A la una, a las dos y a las... No sabés, no sabés cómo hizo, hizo. Era su madre. Qué cazos, boludo. Me recaé. Ah, se juntan los... Los muertos de la leche. Los espero en el living. ¿Qué tal? ¿Cuánto meses de semana? ¿Ven este? Con silla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Llega el chino y algo está por pasar, algo está por venir. Bueno, chicos, estoy acá, más temprano que de costumbre, porque saben que en la competencia de ayer, vivimos una situación que nunca hubiéramos querido vivir, que tiene que ver con la lesión de Melo. Cuando vos volviste, nos enteramos de que fue una sutura que simplemente va a tener que cicatrizar, te va a llevar un tiempo, obviamente, pero gracias a Dios no es algo que sea realmente grave. Y bueno, te comentamos que íbamos a hacer una junta médica para saber bien el tiempo exacto y para ver cómo avanzar, porque lo más importante acá es tu salud. Totalmente. Está claro, Melo, que por el sentido transversal de la herida, tenés limitadas muchas acciones físicas. Entonces, lo que determiné esta junta es que lo mejor que pueda pasar es que vuelvas a tu casa y que te pongas bien y, obviamente, ese periodo de recuperación es más que el periodo que queda de competencia. Totalmente. ¿Qué momento te estás llevando? Creo que me llevo mucho autoconocimiento. Me llevo también la convivencia con extraños o con ídolas mías, como lo es Lisa, o encontrar un amor como Alex. Por un lado, siento frustración, impotencia, bronca, angustia. Haber llegado a este punto y tener que irme por la puerta de atrás, por así decirlo, me da bronca. Contame, ¿en qué emoción estás, Alex? Vos sos así bastante encriptado para hablar de tus emociones, pero algo a ver qué podemos conocer. Voy a hablar de mis emociones, Chino. Un cascarudo total. Pero bueno, Chino, ella es una guerrera, lo dio todo, es una campeona y, bueno, ahora quedo más solo que perro malo. Pero bueno, Chino, ya termina. Estuvimos ya casi dos meses ya de novios. Yo la amo y, bueno, los últimos días, ahora que faltan, la voy a extrañar mucho. Para mí sos una campeona, Ana, una agrededora, ya ganaste, te amo. Lo más lindo que voy a llevar del reality, si gano no los diez palos, sos vos, no los diez palos. Te amo. Te amo. Alex es claramente mi debilidad y para mí yo también ya gané. Por eso quizás me voy dentro de todo tranquila, porque antes que la plata está el amor y yo siento que me llevo un amor para siempre. Bueno, me gustaría a mí decirles unas palabras. Voy a llorar. Voy a decir así. Bueno, Walter tiene razón. Me acuerdo cuando entré que le dije eso de ser vegetariano y feminista. No sé por qué tenía una imagen de él que lo imaginaba todo machirulo y que nos íbamos a llevar mal. Y la verdad que es con las personas que más me reía acá adentro. Así que estoy reagradecida de haber compartido con vos, Gwen. Muchas gracias. A vos. Me parece que va a dejar muchas cosas en el hotel, desde lo deportivo y además por su historia de amor. Fue una de las grandes protagonistas de este reality show. Martu, lo mismo. Bueno, vos decís que no te chucó un huevo todo. Yo sé que sí. Hay cosas donde poner la energía y otras donde no. No todo el mundo tiene por qué saber quién es el real Martín Salwe. Y eso está bien. Hasta la próxima, Melody. Es loco pensar que el lugar de Melody puede haber sido cualquiera de nosotros. Son tres meses tirados a la basura en cinco segundos. Bueno, Liz, te lo dije siempre. Mi ídola. Amé haber podido bailar con vos y escucharte. De verdad que para mí, de lo que más me lleva acá adentro es haber convivido con vos. Me pone muy triste que se vaya. En algún momento la miraba y pensaba en mis hijas. Y lo chito, sí, nos hemos tenido de las mejores convivencias, pero sí me pone contenta haber mejorado este último tiempo. Y como te dije, antes de entrar acá hace mucho tiempo, lo importante es la confianza en uno mismo. Y eso es a lo que tenés que apuntar siempre. Gracias. Creo que si antes me hubiera ido, o ella, nos hubiéramos ido con un sabor amargo. Pero este último tiempo, aunque sea, tuvimos la posibilidad de conectar un poco más. Y bueno, ahora sí. Creo que todos conocimos a un Alex que nadie conocía. Se hace el duro, se hace el pelado, todo en el malo, pero... Tiene un corazón enorme. Nadie puede decir lo contrario. Estoy muy orgullosa de ser tu novia y tu compañera. Gracias por eso. Creo que, como decimos siempre, nos encontramos. Para mí, en escala, el amor es lo más alto y eso es lo que tenemos nosotros. Y a pesar de no ganar o de no llegar más a la final, te llevo a vos y eso es reimportante. Te amo. Te amo. Y te espero afuera. Por la cabeza se me cruza que... Angustia. La voy a extranar mucho, mucho, mucho. Desde ya quiero agradecerte en nombre de mi lugar y también hablo por todos. Porque sos una persona muy querible. Fue muy lindo verte día a día crecer. Pero bueno, hasta acá llegué a la aventura. Hasta acá llegué. Así que primero te voy a dar un beso. Muchas gracias. Un abrazo. Te agradezco mucho, mucho. Sí, te agradezco. Gracias. 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 De lo que estoy muy contenta es de no haberme rendido nunca. Ni en mis peores momentos, por más ganas que haya tenido. Quizás llegar a este punto y recibir palabras tan lindas es lo que me tengo que llevar. A los que siguen en competencia les cuento que la historia debe continuar. Como ustedes saben, cuando alguien sale del hotel y no es por la H, hay un reemplazo. Así que va a entrar un reemplazo. Mirá vos. Quiero contarles que ese reemplazo que viene no va a tener inmunidad. Ese reemplazo que viene va a ir derecho al laberinto. Junto con Alex, junto con Lisa y junto con Walter. Quien sea el reemplazo tiene que valorar la oportunidad de estar a esto de la final. Muy pronto sabrán quién es, pero lo importante ahora es despedir a Melody. Me despido con un aplauso para la chiquita. Yo le digo a Melody y le digo la chiquita. ¿Cómo está la chiquita? Melo, lo mejor a todos ustedes, gracias. Hasta siempre, enanita. Te quiero. Gracias. Sé que hice un camino hermoso, que lo di todo. Y que a pesar de encuentros y desencuentros con mis compañeros, me siento querida y eso me llena el alma. Mala leche, que se cayó, bueno, lo que le pasó. Pero ya está, ya ganó. Ya que nada de mierda. Entre lágrimas y mocos, despido a Dimitri. Va a ser raro no dormir juntos ni vernos todos los días. Pero sé que nos vemos afuera cuando seguramente él gane. ¡No! Y se va una guerrera, una leona, ahí en una verdadera huésped del Hotel de los Famosos, y en todos los aspectos. Me voy a hacer mucho. A ver, llegó hasta acá, es un triunfo. No es el premio, pero se va contenta. No, ya te veo, nana. Sí, mi amor. Te amo, señor. Te voy a extrañar. A mí me lo cae, nana. Vos, mi amor. Te voy a extrañar mucho. No, yo más. Me pone contenta que también conozca a la gente, a ese Alex bueno, tierno. Te amo, nana. Te amo. Lindo, romántico, que es él en esencia. Cuando la veo así llorando, y la amo. Quiero abrazarla, besarla, darle amor toda mi vida. Sabemos que nos vamos a extrañar mucho. Por suerte estamos a un paso de la final. Confío en que él va a ganar y que seguramente lo vea en la final dándolo todo. Y bueno, lo voy a esperar afuera con mi corazón abierto. Y ahora siento que me quedo solo. La anguila es sola y con el corazón roto. Pero más odioso que nunca. ¿Nos odiaste todos ahora? Arránca el tema del rencor. Ahora te hago verga, mal. Te atapas el rencor. Al ocho la boberga, arranca el día del rencor. Vamos, estamos, verga. El laberinto vas a volar, ¿no? Vamos, no. Se golpeó en un juego, pero nadie la derrotó. Eso es lo más lindo que tiene. Imbatible se fue. Piquete de una. Qué reemplazo ni reemplazo. A la enana no la reemplaza nadie, ¿me entendés? No hay reemplazo directamente. Y si hay reemplazo, que venga. Que sabes cuánto va a durar. Un día. Miren quién volvió. ¡Miren quién volvió! No lo esperábamos el ingreso de Majo. Entonces nos fue. ¡Ay, qué sorpresa! Medio que era una de las posibilidades más cercanas. No lo podemos creer. ¡No lo esperábamos! ¡No lo esperábamos! ¡No lo esperábamos! ¡No lo esperábamos! Dudamos si querías venir, porque muchos no te gustan las cámaras. Majo está feliz de estar en el hotel. Y me parece que el hotel necesita gente que quiera estar. Y Majo es una de ellas. Yo traes, porque no me volví a ir a cocinar. Estuvo amigo Martín. ¿Solamente? Sí. ¿Lo vas a saludar o no? Está afuera. ¿Te enteraste qué pasó? Sí, ya se fue. Hola. ¿Cómo va? Buenas. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien. ¿Lista para jugar? Sí. ¡Nerviosa! Majo me saluda. Se ve que estos días de reflexión, dijo, no quiero pelea, no quiero polémica, no quiero nada. Voy a saludar a Martín. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esta es la rosa infaltable. Estoy enamorado de tu piel y tu cintura. Tu boca directa que me habla de frente. ¿Está Majo? Se rompió su melodía. Hola, Lessi. Hola, Majito. ¿Qué haces, mi amor? ¿Todo bien? Día especial para vos, ¿no? Sí. Y un tío. ¡Qué bueno! Llegó Majo. Una alegría, no sé. Es un cerdo oliente. Acá vamos a disfrutar. El tiempo que estemos, a disfrutarlo. Alegría, ¿eh? No sé cuánto tiempo será, pero el que sea. Amor. ¿Sentís ese olor? Hay olor de que va directo a la H. ¡Ja, ja, ja! ¿Vas a ayudar? Bienvenida. No, qué bueno. Bien. Gracias. A disfrutar. Gracias. Está competible. No importa el lugar. Claramente, bueno, Martín no tenía ganas de verlo. Para nada. En lo más mínimo. Academia Speedman. Ahí está el ocho, míralo. Justo, estábamos hablando. Estábamos hablando. Igual es que está medio... Vení acá. Está muy canchero vos. Vení acá. ¿Qué? ¿Estás contento? Sí, re. Me encantaría que serme una pareja, pero me parece que solo de mi lado pasa. Chicos, ¿qué deciste? Volvió el mazo que se baña. Voy a pegar un baño, me voy a cortar el pelo. ¿Tenés una semana para conquistar? ¿Qué tal, Majo? ¿Cómo estás? Majo está, yo me levanto, me pongo fachero, me corto el pelito, me perfumo. Si Majo no está, ando es a parrastroso todo el día. Tenés una semanita, eh. Justo en ese momento, Majo, me agarrás haciendo unos canelones. Claro, claro. Sí, ando al canelón. Es una motivación que esté. Necesito armar mi currículum, necesito trabajo. Sí, fijo. Los datos personales. ¿Datos personales? La foto. ¿Qué foto? Una... ¿Moderando o no? No, no, el traje, el corbata. Sabe el corbata, sí. ¿Y qué pongo? ¿Experiencia laboral? Este... ¿Manejo de hotel? Lo último, andá de mayor a menor. Gerente de hotel... ¡Fue el vuelo, claro! ¡Claro, vuelo! ¡Claro! ¿Gerente de hotel pongo? ¿Estás mintiendo? No. Después de pronto fuiste el gerente, sí. Ojalá, un hotel con mucha responsabilidad. Referencias, Pampita. ¡Claro! Exterminarlos. Ponto antes. Ponto antes. A estos dos. ¿Y vos? ¿Qué? Se bota, ¿eh? Listo. Se acabó el chiste. Vos, Manosela, con nosotros. A la final. A la final. Ya está. Laura, clave ahora, Manosela. Sí, lo sé. Como que nunca se termina de desconectar la cabeza del juego, de las especulaciones, de las estrategias. ¿Qué tenés? ¿Asiedad? No, ansiedad. Es como, ¿viste como que se te hace un nudo en la boca, en el estómago? En un momento se me borra de la cabeza que tengo que jugar hoy, que es lo que estoy haciendo, que es todo esto. No, 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 no. Tampoco le botarías a Walter. No. No, creo que... No, pero... Los espalos te están tocando los pies, ¿viste? No sé por qué, pero que me rodeen cosas negativas me pone mejor para competir. Quizás si venía Emily o un amigo, era peor. No quiero ir. Y yo tenía acá como una cosa que... En el laberinto me tengo fe. Está bien que estoy con competidores muy fuertes, pero me tengo fe. Y eso es lo importante. ¿El laberinto en cuántos hacen? ¿Cuántos minutos? ¿El siete? ¿Seis? ¿Ocho? Lo hago en tres. Seguí a Simons en redes y descargá un descuento extra. En invierno, llévate todo. 55 más 5% de descuento en cuotas sin interés. Simons. Para descansar en primera clase. Simons. Descansar en primera clase. Bienvenidos a un nuevo y especial laberinto. Melody, lamentablemente, debió abandonar la competencia. Y en su lugar está Majo. Y a mí me enseñaron mis padres que cuando hay una oportunidad, si uno la quiere, tiene que ir para adelante, por más que me muera de miedo. Iré con todas las pilas para ganar. En tu última visita le prometiste a Locho una oportunidad. Sin imaginar que esa oportunidad se ibas a dar dentro de nuestro hotel. Mirá, a Locho, te digo la verdad, me fui del hotel y lo extrañé un montón. Real. Este hace ruido. ¡Oh, Frank! Se dio una relación con Locho de tanta contención y entendimiento que cuando estoy afuera del hotel lo extraño y quiero verlo. Bueno, ¿están preparados? ¡Sí! ¡Sí! Bueno, ahora bien los oídos. El desafío es el siguiente. El camino de inicio, como siempre, lo eligen libremente. El objetivo es llegar a la zona de equilibrio, escalar la soga y retirar la llave que está en la cima. Abrir el candado, enfrentar la fosa de barro y rescatar la caja. Llegar al centro del laberinto, abrir la caja y sacar las tres pelotas que deben depositar al otro lado de la plataforma con obstáculos. Una vez que lo hagan, toman el hacha y con el hacha cortan la soga que abre la escotilla. Subir a la torre, tomar la tarjeta, bajar y depositarla en la ranura que está fuera del laberinto. Aquel que demore más en hacerlo será el primer duelista de la semana. ¿Comprendido, chicos? ¡Sí! Walter, ¿estás preparado? ¡Sí! El laberinto de Walter comienza ya. ¡Vamos, Walter! Arranca Walter y va por la rastrera del frente. Tiene que correr esos toledes, tiene que abrir ese paso. Estamos en etapa final, estamos muy cerca. Nadie quiere llegar a la H. Miren esta carita ahora. Haceme un plano porque me van a ver el 15 de atrás nada más. Tiene que atacar la puerta amarrada. Hay una puerta que tiene un nudo bueno y un nudo malo. ¿Habrá agarrado el nudo bueno o el nudo malo? Me parece que ese es un nudo bastante malito. Hoy le digo al chino que voy a volar. Prometió Walter que hoy iba a tener el mejor tiempo de todos. ¿Lo logrará? Vamos a ver qué pasa. Ahí va, agresivo. Hay que ser agresivo y dinámico. Ya está llegando Walter lentamente al primer objetivo del laberinto que es llegar a la zona de equilibrio. Por acá o por acá. Por acá o por acá. Vamos por acá. Hay esos nudos. Los nudos son el gran punto débil de Walter. Sin embargo, lo está haciendo muy, pero muy bien por el momento. El segundo nudo de la puerta se me complica un poco. ¿Quién lo hizo este? El increíble hall. Es difícil, pero lo voy a sacar. Ya sacó el primer fardo. Walter en cara con toda la rastrera. Va al segundo fardo. Está entregando absolutamente todo. Todo no darse por vencido ni a un vencido. Vamos, Walter. Me voy a enfrentar a la soga que mandó a Imanola Gach. Esta soga es complicada. Acá fue donde Imanola abandonó. Parece que Walter la tiene dominada. Que encajen bien los pies, Walter. Los nudos. Ahí está. Ahí está. Subo un nudo más para tener realmente resto y para poder sacar. Ahí está. Bien, Walter. Guarda con la caída. Perfecto. Buen trabajo, Walter. Va por la rastrera. Va al fondo. Puede ir. Elegir distintos caminos. Elegir el camino de la izquierda. A ver si de esa manera llega rápidamente a la rastrera. La rastrera tiene un candado. Hay que abrir ese candado y meterse a fondo para agarrar la caja. He llegado a veces a casa de noche y me ha costado abrir la puerta mucho más que esta. Como estoy muy cansado, voy a aprovechar a sacar los nuditos acá abajo. Acá abajo. Tac, tac, tac. Él siempre dice que tiene que rezar a la Virgen de Satanudos para poder superar ese problema con los nudos. Logró liberar algunos nudos, así que ya tiene menos trabajo para cuando llegue al pulmón del laberinto. Gané una H con esto, pasé un laberinto. Este flipper me gusta. Será a lo mejor las artes marciales que le dieron ese equilibrio. Será de tranquilidad. Por el momento lo está haciendo muy bien. Este costado es bravo, ¿eh? Los costados son bravos. Tres, a buscar el hacha. ¡Hacha! Este es un juego, tremendo. Atención, estás como un loco, Walter, ¿eh? ¡Excelente! ¡Con solo dos pesitos! Agarra la tarjeta y sale, Walter. Ahí está el camino. Saco la cadena. ¡Buen trabajo! ¡Tiempo! Final para Walter. ¡Muy bien! Les va a costar ganarme, ¿eh? Les va a costar ganarme. Liza, ¿estás preparada? ¡Sí! El laberinto de Liza comienza ya. ¡Vamos, Liza! Arranca por el camino de la izquierda. Vamos a ver si esa rastrera tiene buen final. A ver. Saco los fardos, tardo en sacarlos. Intenta sacarlos con esa fuerza que tiene Liza y logra sacarlo de ese pasillo y no está abierto. Y no es el camino. ¡Vamos, Liza, dale! Tengo que volver, ir por el otro lado. Ya ahí arranqué para el culo. Ahí está, con fuerza. Torcelos en su propio eje y también avanzás. ¡Vamos, Liza! Tiene que abrirse paso, correr el fardo. No sé cómo voy a hacer para llegar al otro lado. Creo que voy a tardar 10.000 años luz. Es más, me voy a encontrar con mi Lita ahí adentro. ¡Vamos, Liza! Una puerta que se abre. Es por afuera, claro que sí. Por ahí va. Necesito que alguien me mande una paloma mensajera o tire, viste, migas de pan como el polversito. Una cosa así. Estos fardos son muy pesados. Cuesta agarrarlos. Va con el segundo. Definitivamente, Liza es una mujer fuerte. Y lo demuestra en cada paso que da. ¡Vamos, Liza! Ahí está. A concentrarse, a enfocarse bien y a recordar que es fuerza, pero más todavía es técnica. ¡Vamos, Liza! Subo bastante bien para no ser una de mis fuertes, levantar mi propio peso. Y va para el siguiente. ¡Excelente! Sí, una más. Excelente, Liza. A ver si podés uno más para estar más cómodo. Ahí va. Bien, Liza. Excelente, guarda con la caída, Liza. No te tires. Bien, bien firmes, dale. Excelente, Liza. Vamos, no por acá, por acá, por acá. No, por ahí no, por acá, por acá. Por el costado o por el fondo. Elegí tu camino. Por la rastrera, por la rastrera. A ver, vamos. Tardo mil años en todo. Tardo mil años en todo. Me quiero morir. Soy un desastre. ¡Desastre! Tiendo un buen trabajo por el momento, avanzando en cada una de las instancias que le presenta el laberinto. Ahora sí, siempre decimos que Liza es una de las mejores en la rastrera. Saco la caja y me había olvidado lo larga que es la rastrera esa. Es larguísima. Yo digo, bueno, ya salgo, ya salgo. Miro para atrás y todavía no termina. Digo, no termina más. Dentro de la caja están las tres pelotas que debe colocar para poder hacer el siguiente juego. Necesito aire. Estamos en etapa final. Cada detalle puede marcar el destino de cada jugador. Hemos tenido laberintos con cinco segundos de diferencia entre uno y otro. Hay que estar precisos, bien despiertos, con ojos bien abiertos. Ahí va, la superó. Perfecto. Ese era el punto débil de su laberinto. Primera adentro. Vamos con la segunda. Las dos están abajo en el piso, Liza. Vamos, dale. Ahí va. Va por la siguiente. Liza, Walter, Majo, Alex. Uno de los cuatro será el primer duelista de la semana. Está ahí a nada. Es un movimiento realmente mínimo. Segunda pelota. Vamos con la tercera. Dale. La tercera. Ok. A ver. Dale. Liza, está muy cerca, Liza. Estás muy cerca. Perfecto. A la izquierda la tenés. Ahí. Ahí está. Utilicé el hacha en la línea blanca. Dale, vamos. Con todo. Dale. Es diferente porque tengo que pegar de costado, no de arriba hacia abajo, sino que de costado. Entonces tengo que hacer esto así. Ahí está. Perfecto. Arriba. Tarjeta ahí afuera. Echaste un pique ahora para recuperar. Vamos. Vamos, Liza. Y tiró la tarjeta. Por el amor de Dios. Vamos. Baja, Liza. Agarra la tarjeta que está en el piso y sale. Voy corriendo, tratando de recuperar el máximo tiempo, pero ya está. Ya para mí me besó el diablo. ¡La cadena! ¡Vamos, Liza! ¡Tiempo! ¡Uy, la p*** de la lora! Si no soy yo la que va a la H es porque alguien lo hizo peor que yo. Sí, no. Alex, ¿estás preparado? ¡Sí! El laberinto de Alex comienza ya. ¡Vamos, Alex! Una toneles, otra pardos. ¿Cuál agarro? Eh, tanque. Olvidate. ¡Ja! Hace un lado los toneles y avanza rápidamente. A ver. Tiene que correr ese pardo y avanzar. A ver si va por ahí. Tira el tonel. Para un lado, para el otro. Tiene la puerta amarrada. A ver qué nudo elige. Hasta ahora sin ningún contratiempo. Viene muy bien por el momento. ¡Vamos! Empieza a avanzar y rápidamente está dejando la primera parte del laberinto. Se encuentra con otra puerta amarrada. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Los fardos con tutis. Ahí no. Perfecto. A ver, ahí va. Avanza. Muy bien. Pim, pum, pa. Zig, zack, zig, zack. Estoy como Ronaldinho, man. Con el Barcelona. Estoy sacadísimo. Ahí está. Perfecto. A la rastrera. Vamos. Saca el fardo desde abajo y se lo pone más adelante. Ante el destino, por Dios. No, no, sacalo. Lo puedes sacar por arriba, Alex. Lo puedes sacar por arriba. Como vos quieras. Dale, vamos. Vamos, Alex. Alex, parate, si no. Fardo normalito. Pero no importa. Además, soy Spiri González, man. Así que tranquilo. Ahora, a llegar a la parte alta donde está la llave. Atención con la subida y atención con el descenso. Alex, traba los pies en el nudo. Traba en el nudo, Alex. Es una... Guarda la bajada. Guarda la bajada de no bajar más y de repente... Ahí va. Perfecto. Una vez que las tiene, tiene que llegar al centro del laberinto. Con rapidez. Pum. Rastrera con barro. Agarrar una cajita con las pelotitas para el flipper. Con mucha intensidad, está avanzando y ya agarra la manija y viene para atrás. Vamos. 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 Vamos, Alex. Al pulmón del laberinto con la caja. Dale. Vamos. Excelente. Ahora hay que abrir los nudos, sacate los bandes para poder agarrar las pelotas y poder utilizar el juego. La verdad, creo que el que más tardo es el flipper, creo. Es la primera vez en el flipper. Bastante bien por la primera vez. Ahí va. Vamos por el siguiente. Vamos, Carla. ¡La puta madre! Vamos, Alex. Tercera. Vamos, Alex. Dale. Espacio ahí, tranquilo. Ese es el gran obstáculo de Alex en este juego. Lo está haciendo muy bien. No pierdas la calma. Perfecto, hacha. Igual para mí no tardé nada, en nada. Así que si vos viste otra cosa, tú por ahora, televidente. Sigue chupándola. Sobre la parte blanca. Tranquilo, Alex, por favor. ¿La de acá? Blanca. La de abajo. Abajo, abajo. Ahí va. Perfecto, vamos. Arriba. Agarrar la tarjeta. Guarda con el descenso, que si el descenso lo hace desprolijo. Acá, acá, acá. Y la baranda, la baranda. Por el amor de Dios. ¡Dios! Guarda cuando bajas. Sí. Perfecto. Hay que salir ahora. Me gusta el laberinto igual, ¿eh? Me encanta. El ritmo. Fua, papá, pura explosión. Movimiento. Ahí está. Hay que sacar la cadena. Levantarla. Listo. Vamos, Alex. Por el otro lado, para afuera. ¡Joder! ¡Por Dios! ¡Tiempo! Lo gané. Papita para el loro. ¿Quién va a ganar? Walter. Lisa la mano cera. Que te gane Majo ya. Es otro level, creo yo. Está re enyesada. El laberinto de Majo comienza ya. ¡Vamos, Majo! Entra Majo, elige la rastrera que tiene en el frente. Tiene que abrirse paso. Ahí está. Recién ingresa al hotel, ingresó hace un ratito y ya está poniendo todo, recordando de qué se trataba. Va para un lado, va para el otro. Estoy como fuera de training, pero me tengo toda la fe y sobre todo tengo muchas ganas de estar y de quedarme. Majo aprovechó su oportunidad y está en el lugar de Melody, que abandonó la competencia por lesión. Empiezo a arrancar y veo que voy por el buen camino, que eso ya es fundamental para ir confiada y fluir. Llega a una nueva puerta amarrada que se convierte en la pesadilla. No le gustan los nudos. Ahí está, perfecto. La rastrera, ya sabés cómo funciona. Con toda la fuerza. Vamos, Majo, dale. Ahí está, con fuerza de Leona. Sé que la tenés. Dale. Bien, Majo, bien. Volvió recargada, ¿eh? Con todo. A ver, atención, ahora es muy importante la técnica. Majo, tranquila. Momento cumbre. Llego a la soga todo un desafío. Nunca hice la soguita. Nunca trepé como un monito. Hay que llegar uno más arriba. Ay. Ay, no. Traba, por favor. Traba. Ahí está. Ahí llega para llegar la parte del nudo. Vamos, Majo, ahí lo tenés. Lo tenés. Taca, taca, taca. Cuando miro, ya tenía la llave acá. Ahí está. Bajá despacito. Con los pies bien ahí. Cuidado. Excelente, Majo, muy bien. No, no, no. Por ahí no, por ahí no, por acá, Majo, por acá. Por el costado o por el fondo. Tenés dos opciones. Las palabras del chino y Pampita me dan aliento. Me dan aliento. Me dan ganas de decirle, los amo. Nadie quiere ir a la H. Majo recién entra y sabe que tiene que superar este laberinto para estar fuera de peligro, pero al menos hasta esta noche que se juega todos contra todos. Llega a la caja. Listo, para atrás ahora, Majo. Yo soy la reina del lodo. A mí el barro me siento como en mi salsa. Muy bien. Ay, Dios mío. Ahí va, perfecto. Me llevo la caja. Como quieras, dale. Sí, abrila ya. Vamos, Majo, dale. ¿A dónde voy? Apoyala. Tienes que ir al pulmón ahora. El pulmón del laberinto. Parte de lo que necesitás vos. Un pulmón más grande. No tenés aire. Vamos, Majo. No es fácil. Hay que estacionar esa pelota. A ver. Vos podés. No te derrotes. Perfecto. Ahí está. Vamos. Primero adentro. Va por la segunda. Bien, Majito. Vamos, Majo. Se retira el sol y empieza a bajar la temperatura en cañuelas. Tercera y última pelota. Vamos, Majo. Viene muy bien. Viene muy bien el laberinto de Majo. Listo, Majo. Tenés un hacha a la izquierda. Tenés un hacha. La leñadora Majo sienta. Yo en ese momento digo, jamás en mi vida he agarré un hacha. Y tenés que dar en la parte blanca. No, abajo, 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 abajo. Ahí. Y encima le doy con el hacha a un lugar que no era. Bien. Sí. Perfecto. Arribamos. Es una verdadera leñadora. Vamos, dale. Agarrá la tarjeta. Agarrá la tarjeta. Bajá con cuidado, por favor. Lo único que resta ahora es que salgas del laberinto y coloques la tarjeta en la ranura. ¿Dónde salgo? Acá. ¿Por dónde salgo? Acá. Por la puerta amarilla que tenés ahí. Vamos, Majo. Dale. Levantá la cadena. Levantá la cadena. ¡Tiempo! Sonrisa clavada. Y te juro, estoy segura que me fue bien. Lo afirmo acá. Muy bien, chicos. Felicitaciones. Lo dejaron todo. Tremendo juego se mandaron. Bárbaro. Todos. Muy bien. Ya tenemos el mejor tiempo de este desafío. Quien lo haya logrado quedará fuera de la nominación. El participante que logró salir más rápido del laberinto lo hizo en seis minutos. Ese participante es... ¡Felicitaciones, Walter! ¡Te salgaste! ¡Buenas invitaciones! ¡Dale, estamos! ¡Dale, estamos! ¡Dale, estamos! ¡Dale, estamos! ¡Dale, estamos! ¡Dale, dale! Gracias. Les dije, pongan bien la grúa. ¡Vacan! ¡Vamos! ¡Se cumple el presentimiento, Walter! ¡Por primera vez! ¡Vamos! ¡Vamos, Walter! Necesito el pin del laberinto. ¡Vamos, vamos! ¡Walter! ¡Vamos a ganar Walter, man! ¡Es un hombre con canas! ¡Es un hombre grande! ¡Con familia! El segundo mejor tiempo lo hizo en seis minutos, diez segundos. ¡Guau! Y es... ¡Felicitaciones, Alex! ¡Vamos, vamos! ¡Estás fuera de peligro! ¡Vamos, vamos! ¡Segundo puesto, Chino! ¡Vamos, bebé! ¡No hay poca diferencia! La verdad, un desastre. ¿Cómo soy el último? Para mí. ¡Cualquiera festejaría, Alex! Segundo puesto no se puede festejar, Pampi. Segundo puesto es una derrota porque no estoy compitiendo con Usain Bolt. ¿Me entendés, Treviente? Con Walter. No puedo seguir segundo con Walter. Lisa, Majo, entre ustedes está la primera duelista. Una de ustedes hizo ocho minutos con diez segundos. La otra, siete minutos con cincuenta segundos. Por una diferencia de solo veinte segundos, la que se convierte en la primera duelista es... ¿Lisa? Ya lo sabía. Creo que nunca en toda la historia de los Juegos jugué tan horrible como jugué hoy. Te hice todo mal. Ya lo sabía. Muy bien, Lisa. Hoy en el Todos contra Todos te vas a enterar con quién vas a competir en la H. Sé que en ese momento era lo único que tenía para dar. En ese momento no tenía más. De hecho, no quería jugar. Estaba otra vez negada a jugar. Muchas gracias por todo lo que pusieron en el juego. Vuelvan al hotel. Gracias. Gracias. Ya, Fede. Hice el laberinto, como dice Alex. Perfecto. ¡No, no se tiene! ¡Vale, Sara! ¡No, no, no! ¡Vale, Sara! ¡Vale! ¡Vale, mano! ¡Otro paso! Yo me quiero quedar también. Yo también merezco estar. Obvio. Yo lo sé porque muchos de los que están acá me hicieron la idea. No sé. A mí también, gordita. No tengo ganas de hablar. Por lo menos una semana más. Bueno, lo sé, amor. Las expectativas que tengo en esta vuelta es la de sumarme a la final. De alguna manera u otra, yo siento que también me lo merezco. Comprendo tu posición y también comprendo la posición de ellos. ¿Pero vos me podés ayudar a mí o no? Voy a hablar con los chicos a ver qué onda y hablar con Lisa a ver con quién quiere ir también. No, pero a mí no me dieron elección cuando nos mandaron juntos. No, no, pero entiendo. Nadie nunca me dio elección a mí. Cuando yo fui a la H nunca pensaron en mí. Lo entiendo perfectamente, pero todos tienen ganas de estar con una semana más. Si no, ellos no se hubieran quedado. ¿Me explico? Sí, obvio. No es que estamos hace... No, ya sé, b****. No, todos quieren estar hace una semana más porque una semana más hay diez palos. Queda muy poco de programa. No sé si una semana, tal vez máximo dos. Entonces, por respetarnos a nosotros entre compañeros que somos finalistas, me parece que lo más correcto es eso. Ya, Lecito, vení. ¿Te gusta la pareja? Ya, te vení. Es una linda pareja, ¿eh? Me gusta. Escuchame una cosa. ¿Cómo es lo de la votación de hoy? Lo de la votación de hoy. ¿A quién van a mandar a la H? ¿A vos? A mí me van a votar. Dios mío, me metí en la boca del lobo. ¿No? Chicos, los espero en el living. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Más cosienta, boludo. ¡La volvió! ¿Cómo andás? Siempre tan linda. ¿Todo bien? ¿Y en Dios? ¡Hola! ¡Ase es hitman! ¿Cómo andás? Uh, antes de entrar, se lustró la pelada, el pelado, olvídate. Alto, pelado, botón. Les traje un ejercicio de algo que a mí me gusta, que es ayudar a descubrir quiénes somos. ¿Y para eso? A ver. ¡Opa! Generalmente las actividades con espejos siempre son como, van más allá, o sea, es para ver más allá de lo evidente, como dirían los Thundercats, ¿no? ¿Lo ocho? Vení. No, fue mío, arrancaba a 100. No, pero ocho. Somos de él. ¡Taxi voy! No, no, porque está la piracita ahí en el autobusito. El autobusito. Siempre digo que, porque me acordaba de algo de la caminata a la Virgen de Luján, ¿viste? Cuando llego a Luján, me pasa eso. Es una de las sensaciones que tengo, que es algo que me gusta mucho también, que me siento orgulloso de mí mismo, ¿viste? ¿Y ahora estás orgulloso? Y esta es otra de las situaciones que voy a elegir en mi vida, en donde me veo y me siento orgulloso. Debe estar el portero cotinando sobres abajo de la puerta, y la luz, el gas, y yo no pago a nadie que vaya a mi casa a pagarme las cuentas. ¿Y vos, cuando te mirás, qué ves? Estoy muy segura de mí, más allá de que muchas veces intentaron que no lo esté. Ajá. Y una cosa que aprendí de muy chica es que lo que hay, es lo que hay. Y hay que ser fuerte con lo que uno tiene y aprender a abrirse camino con eso. Siempre te encontrás con algo nuevo. A veces te gusta, a veces no te gusta, a veces lo aceptás. Si no, de última, si no te gusta lo que ves, hay que empezar a trabajar para mejorarlo. Mirate un poco, Alex. Muy fachero. Televidente, estoy fachero, ¿no? ¿Pero te pareces más a tu mamá o a tu papá, cuando te miras ahí? Yo creo que a mi mamá. ¿A tu mamá? Sí, mucho más. ¿Sí? Sí. Está del otro lado tu mamá, ¿qué le decís? Nada, que la amo mucho, es todo para mí. ¿Sí? Sí, mamá, es todo. ¿No te gustaría que en la final esté tu viejo? Ahí sentado mirándote, alentándote. No, porque creo que antes tenemos que juntarnos a solas, en privado. Entiendo. Y solucionar lo que tenemos que solucionar los dos a solas, sin gente. Últimamente estoy profundísimo. Walter, mirate un poquito ahí. Sí. A ese que está en el espejo. Sí. Que lo angustia de verdad. Que la gente no alcance su potencial. Eso me angustia. Gracias. Vamos, Majo. Qué difícil es decir qué ves cuando te ves, cuando te pones en un espejo y adelante en un montón de personas. Mirate un poco en silencio. ¿Qué ves cuando te callás? Veo a una mujer mucho más fuerte de lo que puede ver el otro. Me gustó, ¿eh? En un montón de sentidos. A nivel interno te hablo. Me hace recordarme a mí misma que yo soy más fuerte de lo que creo. Qué mal que estoy de pelo. ¿Qué es lo que no te gusta cuando te ves? Quizás como la parte más... Ese juicio que hicieron de la soberbia. Yo coincido. José Crivelli. Voto unánime. Culpable. Y creo que es un punto a mejorar. Esto de rever sus ganas de querer ganar un debate o una pelea, a veces los lleva a la autodestrucción. Me encantan los seis acá. No se decepcionen ni decepcionen a los que están del otro lado. Lleguen con verdad. Me parece que en gran parte se rompió por responsabilidad mía o por un mal manejo mío. Quizás hoy con dos meses después de todo lo puedo ver de otra manera. ¿Chapaste con Majo una vez? Nunca. ¿No? ¿Y te gustaría? Para mí ahora viene y tenés que chaparla. De una. No es para pelear, pero también, la verdad te digo, no sé si es sincero con lo que estás diciendo. Tal vez es cuestión de tiempo. ¿Quieren ponerle cuestión de tiempo? Yo hay cosas que para mí se rompe algo y se rompió. Pero dije que tenía solo una condición, que era que si entraba Majo yo no iba a poder botarla. Lucho, me dice un ratito acá. Yo voy a poder, yo voy a poder, yo voy a poder. Va a llevar tres huevos, una taza de leche, una taza y media de harina laudante, que es la que tenés ahí. Un poquito de sal, eneldo, picado, se mezcla todo y se pone a freír. ¿Qué estamos haciendo magia para cocinar con el presupuesto que nos da Lucho? Mirá, Juan, yo te voy a mostrar algo. Mirá, mirá. Ni hielo tenemos, mirá esto qué es. Pero chicos, ustedes se encaran de decir falta algo y se consigue al instante. Ni hielo, mirá. Antes por lo menos chupábamos un cubito, mirá. El gran error que tuvo Lucho en su gestión fue disminuir el presupuesto. Él piensa que va a marcar la diferencia. O que Gabriel lo va a felicitar porque compra menos cosas. Estamos haciendo la operación Ratatouille. Mirá. No, pero basta la operación. Guardame la sobra del desayuno, mirá. Mirá. No, estamos en la operación Ratatouille, reducción de costos. Y ellos no lo pueden tolerar. Estamos en una operación nueva del hotel, abaratar costos. Y eso conlleva a que la heladera esté vacía con lo mínimo indispensable. Vete de aquí, vete de mi lado. Dime qué puedo hacer. Mirá, amigo. Pará. Negro. El primero salió pésimo, pésimo. Parece un carbón. Una persona que ha viajado mucho por el mundo y ha comido muchas cosas. Mira, ¿a usted le tienta esto? No. Si le pregunto qué es, qué es, qué puede decir qué es. Una oreja de perro. Una oreja de perro. Sí. Puede ser que parezca. Sí, mirá, mirá, mirá. Es la oreja de un Doberman. Sí. ¿Sí? ¿Qué es eso? Supuestamente es carne. ¿Quién lo hizo? Locho. Y Walter. ¿Y Walter? Este dúo dinámico de Walter y Locho están como agrandados. Están haciendo dos boludeces. ¿Eso es que hay poca comida o es que lo quemaron? No, lo quemó Walter. A ver. No, está bien. Lo quemaste, Walter. No, está bien, Walter. No te mientas. Hicimos uno para probar. Hicieron cuatro para probar. Bueno. Arrancamos mal con los escalopes. Se queja Juan, como siempre. Pero nos da una segunda oportunidad y nos explica un poco mejor cómo hacerlo. Mirá. Ese solo hay que hacer. Esperá. Hacé uno bien. Dejame hacer algo por la patria. ¿Lo pongo? Vale. Dale. Bien estirado. Eso. Eso. Más bajito el fuego. Más bajito. Ahora sí. Eso, ¿viste cómo cambia todo ahora? Está, está, está. Ya está, bol***. Está crudo. Juan. Juancito. Lo tenemos. Tomá. Ahora sí. Sacalo, amigo. Sé que sí, eh. Ya está cocido. Para mí está crudo, ¿no? No está crudo, sacalo. Para mí le falta, ¿eh? Mirá. Ya va mejorando. No está crudo. No le pierda el aceite, ¿no? Este aceite. Hay que sacarlo. 30 segundos más. No, no. Se come jugoso eso. Si no, está seco. Otra cosa. A ver. Sí. Pará, pará, pará. Te pongo. Te dije. A ver. ¿Qué vas a probar? Sí, quiero probar un poquito. No, no, no. Yo lo probé yo. Segundo escalope. Este sale rico. Este tiene buena presentación. Juancito con Eneldo y todo. El mejor momento, man. El todos contra todos. Lo amo. Son horas decisivas. Mi voto lo voy a decidir en el cuarto oscuro. Bienvenidos a todos. Estamos comenzando un nuevo todos contra todos. Estamos tan cerca del final del recorrido. Lisa Vera es la primera duelista de la semana, como bien dijo ella. Por primera vez llega la H por medio de los juegos. Hay una nueva regla, que es la honestidad. Votar con conciencia, respetando a la persona que va a ser votada. Bueno, Majo, bienvenida una vez más. Me bajé del remis directo al laberinto. Exactamente. Y casi directo al tos contra todos. ¿Se extrañaba este tipo de situaciones? No justamente esta, pero se extrañaba todo esto. Todo el equipo humano, el hotel, el programa en sí. Tiene un alma... Lo quiero mucho el programa y la verdad es que lo extrañé mucho. Se viene el todos contra todos. Y Majo sienta, tiene todos los números comprados. Ya lo sabemos. ¿Hay estrategias hoy o ya estamos en una etapa en la que pase lo que tenga que pasar? Lo que aprendí de las últimas votaciones es que hay que esperar a que termine. Ok. Que cualquier especulación o hasta estrategia o no sé, todo puede pasar. Lo que me da curiosidad es que se puede llegar a generar un 3 vs 3. Que Alex, Lisa y yo votemos igual y que el 8, Walter y Majo voten a otra persona. Y vos, Lisa, ¿cómo te encarás esta noche? ¿No es la primera vez que estás en esta situación? Sí, es verdad que... En realidad sí es la primera vez que empezás el todos contra todos siendo vos la nominada. En los otros casos llegabas por el voto y no por el juego. Sí, llegar a la H, digamos que casi por voluntad propia, porque jugué horrible, no es distinto a que te manden. Se siente distinto. Espero tener mañana la posibilidad de hacerlo bien. Me siento mejor, lleno la H por mi propia cuenta, a que me manden. Comenzamos entonces. Este todos contra todos. La primera persona en votar va a ser... Walter Keijero, escucho tus razones. Mi voto es porque di una palabra. No sé si sabe Majo, pero los 3 que fuimos al laberinto fue para darle inmunidad a Melody y que pueda tener 24 horas más para pensar. Es decir, que uno de los que estaba en el laberinto, hoy quizás no estaba en el laberinto. Y sé que por hacer justicia no quiero formar parte de una injusticia. Así que mi voto va para Majo Martínez. Yo tenía la esperanza de que Walter, el justiciero, mande a uno de los que eran de la familia a la H. Bueno, acá está la nueva, en esta última etapa. No quiero falsear, como hicieron algunos otros participantes. Yo me había comprometido a hacer algo y lo sostengo con el voto y con el lomo. Locho. Yo fui uno de los pioneros en decir que había que votar a la persona que ingresaba, por respeto entre nosotros, de que somos finalistas o finalistas, pero dije que tenía solo una condición, que era que si entraba Majo yo no iba a poder votarla. Mi voto es para Martín Salgué. Creo que el voto de mis compañeros va a bastar para que ella vaya a la H. Yo doy fe lo que dice Locho, que es cierto. Yo le pedí lo mismo a él, en caso de que la ingresante sea Emily. Estuve de acuerdo en que los compañeros la voten. Y bueno, yo le pedí, en caso de que sea Emily, votarlo a él. Así que recibo con muy buenos oídos y ojos el voto de Locho. Locho me dice, no puedo votar a Majo porque no puedo. Como si fuese su mujer hace 14 años con dos hijos, un perrito y dos casas. Alex. Nosotros estamos hace mucho tiempo acá, encerrados, peleándola como titanes. Así que me parece injusto que no votemos al nuevo integrante que llegó y darle la oportunidad a ese nuevo integrante que llegue lejos o hacia la final. Con lo cual mi voto va para Majo. Majito, andá preparando tu valijita, que mañana te vas. Voto para Majo. Igual hay algo que cuando a mí me mandaron a una H, nunca pensaron en mis rivales. Siempre, perdón, pero se cagaron en los rivales que me mandaban. Perdón por la palabra, pero la primera H mixta la inauguré yo y me mandaron con Locho. La H del amor, decían. Queremos show televisivo. Entonces, bueno. Siguiente votar es Majo. Bueno, mis razones, a ver, no tengo ninguna alianza con nadie, de nada. Entonces voy a votar por historia de nueva afinidad con esa persona y lo voto a Martín Salve. Muy bien. Y aparte, estás equilibrando transitoriamente también la votación. Además, además, pero bueno, sí, por las dos cosas. Martín, ¿te esperabas este voto de Majo? Sí, sí, tiene sentido, obvio, ¿no? Con todo lo que sucedió, es lógico. ¿Hay algo que crees que podés hacer como para poder reiniciar el vínculo con Majo? ¿Crees que vale la pena? ¿Te gustaría volver el tiempo atrás y recuperar el vínculo que tenían antes de entrar acá? No, no, obvio que sí. Me parece que en gran parte se rompió por responsabilidad mía o por un mal manejo mío. Quizás hoy con dos meses después de todo lo puedo ver de otra manera. Creo que igual lo más sano, para no recaer en otro error, porque me conozco y me puede suceder, quizás esa charla tenerla fuera de acá. Igual si Majo considera que sea acá el espacio y el lugar y el tiempo también, no tengo drama. Yo soy muy rincorosa, como dice la chiqui, y soy memoriosa también. Primera vez en este conflicto que estás aceptando una parte de tu culpa. Y vengo para acá. Majo, ¿lo sentís sincero a Martín con lo que dice? Yo no sé qué pasa por el corazón de Martín hoy, la verdad no lo sé. Lo que yo sí sé es que yo con Martín ya tenía un vínculo de antes, de años. No éramos mejores íntimos amigos, pero escucharlo a Martín decir, como que mi amistad era para la cosa superficial. Burlándose de mí, que soy infumable para él. No es para pelear, pero también, yo la verdad te digo, no sé si es sincero con lo que está diciendo. Tal vez es cuestión de tiempo. ¿Quieren ponerle cuestión de tiempo? Yo hay cosas que para mí se rompe algo y se rompió. Obviamente no soy responsable del 100%. Sí sé que cometí errores importantes que perjudicaron la relación. Y lo que le pido a ella es que también revea su accionar. Este es el momento de que vote Martín. Como también lo contó Walter, hubo una especie de, no digo que de pacto, pero sí un acuerdo grupal. Y bueno, quizás lo único positivo que encuentro es que será entre dos mujeres y en su momento se decía que era mejor que sea así. Así que sin más preámbulo, mi voto es para Majo. Sabía. Majo tiene tres votos, Martín tiene dos. Lisa. No quiero dar mucha vuelta a la situación, quiero ser honesta con lo que hablé durante el día. Yo me quiero quedar. Y me duele mucho porque su entrada me hizo muy feliz. Y bueno, mi voto es para Majo. Y por otro lado, si me voy, me voy a entristecer porque estoy ahí nomás de la final. Pero me voy a poner contenta porque esa oportunidad que yo tuve en su momento ahora la tiene ella. El voto de Lisa, sentencia definitivamente, tu presencia en la H. Majo Martino es la segunda duelista de la semana. Vas a enfrentarte con Lisa Vera en la H. Esta no es tu primera H. Va a ser... La mi tercera. La tercera. Sí. La cuarta. Vos tuviste... Esta va a ser tu cuarta. Sí. Vamos hablando de un enfrentamiento de dos experimentadas. Me da bronca porque no quería y la verdad es esa. Pero bueno, son las reglas del juego y las tengo que aceptar. ¿Cómo imaginas esta última noche posible de Majo? Que Majo tiene que disfrutar este día como si fuera el último. Que lo disfrute al máximo y que se lleve lo más lindo del hotel. ¿Eso lo decís por vos? ¿Cómo? Cuando decís lo más lindo del hotel lo decís por vos. Lo más lindo del hotel igual locho. No, no, no. Claro, que se lleve lo más lindo del hotel y se le sobra la camisa. Muy bien. Yo estoy remando en dulceleche hace tres meses. Me doyendo con Capitán. Gracias, Chino, por favor. Gracias a todos ustedes. Termina este Todos contra Todos. Mañana una nueva definición. Majo Martino de un lado, Lisa Vera del otro. Estamos muy cerca de una nueva H. Seguramente presenciaremos juntos otra H memorable. Que tengan todos una muy buena noche. Gracias, Chino. Gracias, Chino. Gracias. Chau, Chino, gracias. Chau, Chino. 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 Chau, Chau. 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 ¿Estás enamorado de ello o no? ¿No estás enamorado de Emily? Yo sí. ¿Enamorado? Sí. ¿Estás jodiendo? Tengan en cuenta que hace como tres meses que está acá. Encerrado. Más allá de que él siempre le mostró un cariño genuino, el encierro también le juega una mala pesada, Luchito. No, no. Lo que dice Walter es que Luchito no descarga una bala hace tres meses. Cuando desenfunde es una metrachadora. Está enjaulado. Por eso. ¿Es solo un touch and go o quiere algo más? No, no. Yo creo que a esta altura del partido él quiere algo más. Por ahí le da una chance afuera. Para mí te puede. Claro. Para mí te puede. El tema es que él... Creo que hace mucho no te gusta una pía con majo. Que te pueda. ¿Chapaste con majo alguna vez? Nunca. ¿No? ¿Y te gustaría? Para mí ahora viene y tenés que chaparla de una. Me da vergüenza. ¿Sabés qué para mí? Que no te da vergüenza. Para yo igual coincido. Si tirás la boca para mí entras. Sí, obvio. Te falta eso nada más. Te falta eso. Hoy buscaste. ¿Qué está? ¿Te gustás? Hoy cuando vino de la verificación. ¿Es que no le gustás? Si no lo tenés tenés avanzando. Sí, le gustás. ¿Te gustás? Sí. Te falta el gol. Escuchá. Esto es un penal. Pateá fuerte al medio. Asegurá porque tenés la noche de hoy para que pase algo. Después ya será fuera. Para mí tenés que decir lo que vos sientas. No escuches a nadie. Pero pateá al medio. Pero mete el gol. Hay que hacer el gol. Locho está cagado. Escavón. No es una persona fogosa, caliente como yo. Con lo cual a Locho hay que motivarlo, incentivarlo. Necesita que todos nosotros le damos el aguante. Consejo de mujer. Ahí está. De manocera, ¿eh? Sí, de manocera. ¿Qué pasa? Consejo de mujer, de mujer. Le quiere dar un beso a Majo. Locho va. Y encuentra el momento propicio. No le dice tanto. De una. Pum. Un beso. Ella ya sabe lo que tiene que saber. Ahora simplemente es tomar las renes. Viene como, viste, remando la dulce de leche hace un tiempo largo. Y creo que ya estaría de remar, ¿eh? Ya estaría bien. La ves a entrar al baño. Entra con ella. Hablá y decíle, mirá, me gustás. Y quiero dar tu mesa. Corta. Claro. Me encantás. El baño me dio paquina, ¿eh? No, no. Te la llevé a dar una vuelta de la mano. No, que hace tres grados, José, ¿no? Bueno, que no. Pero puede ser el asusto si le digo, me pasan cosas. Bueno, no. Llevo el momento. ¿De qué se están riendo? ¿Pasó algo? No, no, no. ¿Te lo calientan? Yo lo caliento. Está bueno. No, decime que se rían en mi mano. No, 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 no. Yo lo doy risa porque veo la cara del ocho, tipo pollito mojado, como. A mí me gusta ella. No, te pongas. Me pongo nervioso. Me pongo nervioso. Te vas a pillar encima, boludo. Te vas a la cama y te vas a pillar. Me pongo nervioso, me pongo nervioso. Mirá toda la voz que toma. Acá te la haga perra, vení. Te la haga perra. No, 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 no. Sacate la campera, sacate la campera. Le hablamos y se pone nervioso. Toma agua y se chorrea. Parece una película de Ben Stiller. ¿Qué es lo que está pasando? Por favor, les pido que se abren. ¿Qué está pasando? Te retiro el plato. ¿Algo hicieron? ¿Quieres más? No, no, déjamelo, déjamelo. Están hablando cosas de hombres y no me quieren contar. ¿Qué pasa? Que entro al living y no sé de qué se están riendo. Sé que hay algo que están tramando a mis espaldas, algo gracioso. O están hablando de Locho y no me quieren decir qué es. ¿Qué estás contando? ¿Alguna asquerosidad? No. ¿Algo sexual? No, no, no. Yo no cuento esas cosas. Locho es un tipo, un pibe. ¿Perdón, me contaste cada cosa? ¿Qué? A mí me contaste. ¿Te enfiestabas? Que todas esas cosas. No, no, no. María. Ay, María. Cuando se las le invitaste. Y más. Sí. Atrevido loco. A mí, a mí. A mí estaba loco. Pero es en otra época, Locho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todo se fue por la borda. No, no. Pero eso fue un montón. Pero te dan nervios, ¿viste? Como que no sabés qué decirle y como que cuando llego a esa situación me quedo en blanco. Está nervioso. Está nervioso. ¿Por qué? Sí, porque está encerrado hace mucho tiempo. No me digas que se te paró. No. No me digas que... Como diría tu Sam, duro, duro. ¿Te rectaste, boludo, que están riendo así? No, boludo. No me puedo parar de reír. Cuando el disco lo tenés parado... Está enojado, ¿eh? Sí. Está rencoroso. Mal. Pero está rencoroso al pedo porque te repetió lo que vos me dijiste a mí. Son los momentos que un beso es lo mejor que puedas hacer. Sí. Uno más. Uno más. Pero ese beso se lo di yo. Mucho mejor, ¿no? Me parece a mí. Uno más. Ay, me da con risa. ¿Qué pasa? Me da con risa. Me da con risa. Uno más, uno más. Uno más ayudaría. Uy, uy, uy. No, el golpe estuvo más, igual. ¿Morrió con mi chura o el placer ahí? Viste que hasta ahora los besos que nos dimos con Locho fue por pedido de nuestros compañeros. Nunca un beso, nunca nada. Nada. Le dije todo lo que me dijeron, ¿no? Amigo. ¿Todo lo que me dijiste entonces fue armado por ellos? No. Que te dije, me dijeron. Nos fuimos guiando. Que te diga, Majo, me gustás, como te dije recién. No me dijiste eso recién. Locho. Para ver si se activa este pibe, por favor. Es Don Tortuguita. Vamos, Lecho, Oho, Oho, Oho. Oho, 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 oj scientist. Ah, 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 ah. Oh, 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 jaat. Por favor. Locho, Oho, 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 ohe. Por favor, anyhow, Oho, oh, oh, oho, oh, 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 oh. Locho, oh, 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 oh. Tenés ahí el aminita, no judo. delveo--" Locho, ¿me quita? Este un ladino acá. Sí, en Close, oh, 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 oh. Es hoy, ¿eh? Tenía muchas ganas de ver al Ocho, la verdad. Lo extrañé. ¿Se puede hacer eso? Se puede hacer eso. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Uh, pico. Vamos avanzando. Yo creo que vamos avanzando. Pico va, Pico viene. Y de vuelta a mí. Entrada de nuevo. Todo puede pasar. Ahora entiendo a Alex y a Martín por qué no querían que se termine el reality. Y claro, así no es fácil. Bueno, vamos a dormir, por favor. No, 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 no. Te vas a dormir a tu cama. No, Leo, no te duermes a tu cama. Como tengo que jugar la H, tengo que descansar bien. Entonces le pido al 8 que, por favor, hoy no sea el día que dormimos juntos. Así que le digo, volvete a tu camita. Así duermo tranquila y vos también. Pensé que salía bien hoy, ¿eh? La conquisté. Después de por primera vez en tres meses haber logrado 15 minutos de Cucharita con Majo, va la H. ¿De dormir Cucharita todos los días? Sí, ¿qué pasa? ¿A dormir solo? Pero te entiendo, tranquilo. Después dos meses encima. Sí. ¿Creíste un abrazo? No, salí de acá. ¿Te cuesta entender que no está, viste? ¿Eh? Es clarísimo. Es la primera noche que duermo solo. O la segunda, creo. ¿Qué trajiste? ¿Juguetito? ¿Juguetito? Que grita fuego, manténlo prendido fuego. No lo dejes apagar y grita fuego. ¿Te dije, ese cocinero va a estar? Sí. ¿Me dijiste que sí? Claro. Ataqué ahí. ¿Qué querés con él? Que no quiero con él Vamos a ver qué funciona ¿La sutileza o el grano? Vamos, vamos ¿Veremos? ¿Sale abajo de eso? ¿Abajo de aquí? De eso ¿Listo? Sí No, no, mira No Ok Me tiene la fantasía de que no ¿Es si vos como me quedaron? No Así ¡Equipo Naranja de Kenyana! ¿Melody está lista? ¡Sí! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos ganadora! ¡A Melody Luz! ¡Llegó el animal! ¡Somos novios, Kino! ¡No! ¡Somos novios! ¡Uy, disculpen! ¡Sesculpen! Disculpen Tenemos una conexión que Es desmedida Salud Por una buena noche Por una buena noche Alto,ない Y con eso Ya ganamos Lo más grande De este mundo Nos amamos Te quiero por vos también Porque no te quiero extrañar Te amo yo Cuando estabas conmigo Estabas con el cocinero Habíamos estado por primera vez Pero nada más que eso Sin motivo Sin razón Nos enoja Yo no quiero otro ritmo Somos novios Mantenemos un cariño limpio y puro Como todo Como todo ¿Por qué te pones en hoy? Sí, porque me gusta Soy un hombre muy romántico Me vas a hacer llorar Me va a quedar bien Sí, yo sé que sí Sí, yo sé que sí Te va a quedar bien Eso es hermosa base Lo gustamos Recordar de qué colores son los cerezos Sin hacer más comentario Te extrañamos Nunca hay más Somos novios Somos novios Chau, chau, chau Chau, chau Acá te habla Emi Lucius Espero que estés muy bien Te quiero mandar un beso enorme Decirte que te extraño Lo que creemos, Chino Con mucho respeto Es que Una operación Lo que crees Lo que creemos Hay varios Van a llegar en un rato Dos huéspedes muy especiales Y queremos que el hotel Esté 10 minutos Hoy Chanchi Ojo Chanchi Sabrina Pero no me voy a perdonar Porque esto va más allá del juego Ya no tengo Ya no tengo más fuerza El duelo de eliminación Comienza ya ¡Vamos! Vamos a ver quién muestra Mejor acción En el último aliento De este desafío ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Éntate! 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 Necesito unos tíos ¿Están disponibles? ¿Cómo baila Anita? Y baila Y baila Y baila Anita Baila